Les contamos que este jueves se realizó la celebración ancestral del Inti Raimi con danzas y cantos de la comunidad indígena de Cayambe realizó el ritual en agradecimiento a las bondades que les da la Pachamama El evento cultural asistió el presidente Lenín Moreno El presidente Lenín Moreno participó este jueves 21 de junio en la celebración del Inti Raimi que se realizó en el monte sagrado Puntiasil en Cayambe El pueblo que no tiene leyendas está dormido Pero un pueblo que no tiene mitos está muerto No permitamos que estos saberes ancestrales se pierdan Este lugar cargado de historia guarda evidencias arqueológicas y era utilizado como observatorio astronómico de los indígenas de la zona de Cayambe Por ello, la comunidad pidió al primer manatario les ayude a preservar y fomentar el respeto a su cultura El Inti Raimi es una celebración de gratitud de los pueblos andinos que ofrecen a la Pachamama por la bondad de haber permitido una buena producción y cosecha Para nosotros no es solamente cuestión de cultura, cuestión de folclorismo sino que es una forma de vida El primer mandatario agradeció la invitación a este encuentro ancestral y aseguró que su gobierno trabajará para preservar la identidad de los pueblos ecuatorianos Con realización de Marco Ruiz, informó Mauricio Sánchez